Les comento, mi nombre es Mario Morales, yo apoyo a la de AMET, soy externo, no soy profesor de la Ibero, pero apoyo a la de AMET en este tipo de herramientas para que les pueda ayudar a todos ustedes como docentes en sus clases o con sus colaboradores en el mismo departamento. O en otras áreas, porque sé que a veces se acercan en estos cursos personas que no precisamente son docentes. Entonces, bueno, vamos a ver esta herramienta, está muy, muy interesante. Esta herramienta se llama Miro. A veces le dicen Miro, pero recordemos que Miro lleva acento en la O y es francés. Esta es una herramienta de Estados Unidos y se dice Miro. ¿Cómo pueden llamarle? Como quieran ustedes. La verdad no, no pasa nada. Esta herramienta nos va a permitir hacer esquemas de diferentes tipos de manera colaborativa. Lo interesante aquí es la manera en cómo se colabora con los demás. Entonces, ustedes pueden ver cómo se trabajan. Todos trabajan juntos. Van a ver las flechitas de todas las personas que están ahí haciendo anotaciones. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata de que en especial ahorita que somos, pues estamos en confinamiento, pues esta herramienta nos puede ayudar mucho como docentes, pues para que trabajemos con los alumnos. Igual como docentes pueden los alumnos mismos trabajar, trabajar ellos en un equipo y ustedes estar revisando que se estén haciendo todo o incluso ustedes pueden preparar sus clases a partir de esta herramienta y pueden dejar los esquemas ahí en ese mismo pizarrón. El pizarrón les va a permitir tener muchos esquemas en un mismo espacio. Ajá. Entonces, no, 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 no es un, no es una pizarra para que coloquen solo un mapa mental y luego ya, ya se terminó el, el, el pizarrón. Sino pueden tener un mapa mental, después una lluvia de ideas, después pueden tener otro tipo de esquemas que, bueno, tiene muchos esquemas Miro. Ahora, Miro también trabaja con herramientas que son, pues, de estos esquemas administrativos, ¿no? Bueno, no sé si han escuchado la ventana de Yohari, han, la, la, este, hay una que se llama, una, un esquema de PES, no recuerdo que uno es un japonés, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos esquemas que tiene Miro para que ustedes puedan colaborar. Nosotros vamos a trabajar con algo sencillo. En realidad, si, si, si tuviéramos que ver cada uno de los esquemas, pues, más bien tomaríamos un curso de administración o de negocios o cosas de estrategias de negocios, pues, para aprender todos los esquemas, que no es el caso, ¿verdad? En el caso de ahorita nada más es aprender a cómo se trabaja la herramienta. Ya después ustedes decidirán qué tipos de esquemas les pueden funcionar y para eso, bueno, ya van a ir explorando ustedes solos las herramientas. Lo que me va a interesar ahorita el objetivo que vamos a hacer es ver cómo se trabaja, cómo se trabaja de manera colaborativa, qué herramientas tiene este Miro para que lo puedan aprovechar, esperando que ustedes lo puedan utilizar en sus clases o, repito, con sus colaboradores. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna expectativa de la herramienta. ¿Todo bien? Hola, nada más una cosita. Es fácil de compartir. Hola, Susana, ¿qué tal? Mario, nada más una pregunta que quizá a todos nos importa es, ¿qué tan fácil de compartir? Ya ves que tenemos algunos que son complicados para compartirse, pues, aunque sea como en un drive o algo así, genial y es complicado. Si no compras la aplicación, tú lo sabes, ¿no? Etcétera, como varios. Esta, ¿qué tan amigable es con esta? Este es muy amigable, con que tú les des el link de la, con que solamente les des el link del pizarrón, ya con eso entran. Yo, de hecho, es lo que yo voy a hacer con ustedes. Yo voy a generar un pizarrón nuevo y les voy a compartir este pizarrón para que todos entren a colaborar. Me decías de Genial y nada más haciendo un paréntesis, Genial y no necesitas comprarlo, puedes utilizar de manera gratuita y no, no hay ningún problema con Genial. Fíjate que lo estaba utilizando y me encanta cómo hacen las presentaciones tal, pero lo mismo, para compartirlo, digo, lo empecé a usar como principios de pandemia, ya sabes, ¿no? No sé si ahorita ya hayan actualizado de cómo localizarlo en plataforma o tal, para no darles mi número de clave, porque entonces queda lo de una clase y de otra o un asunto y otro, ¿no? Sí, Genial y también basta con que tú les des el link, les compartas el link y ellos entran a ver la presentación, ellos también. Ahora, si quieres que colaboren contigo en Genial y hay una parte que es colaboradores para que es diferente, ¿no? Es diferente que les compartas el link porque ellos ven la presentación y no la editan, pero si quieres. Pero es un link de la pura presentación. Exactamente, pero también puedes haber colaboradores de tal manera que si quieres que le adhieran cosas a la presentación, modifiquen cosas, esos ya colaboradores, y tampoco es de costo, simplemente les pones ahí los correos de las personas a las cuales tú quieres invitar a colaborar en Genial. Sí, para que ellos complementen ejercicios y eso, ya. Exactamente, si quieres al final de la clase y que nos dé tiempo, si puedes quedarte, obviamente, con muchísimo gusto te puedo ayudar. El chiste es de que ustedes puedan ocupar todas las herramientas que, bueno, yo doy varias herramientas aquí en la de AMETE, entonces me invento todo, a veces unos cursos de una cosa y otro. Aquí, por ejemplo, Teresa es una estudiante que ha estado aquí durante mucho tiempo, ¿verdad, Teresa? Sí, sí, ha estado aquí participando y todo. A veces se me junta un poco, ¿no? Chambaclas, todo esto, y no sé si tú me pudieras enviar tu mail o tu teléfono, tus datos o algo, porque sabes que te ahorro tiempo si me vuelvo a meter a Genial y empiezo a ver todos los cambios que ha tenido y nada más te hago las consultas, pudiera ser, ¿no? Sí, 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 claro, sí, al principio les pasé mi correo, pero también al final les vuelvo a pasar mi correo. Muchas gracias. Bien, entonces, para comenzar, fíjense bien, les voy a pasar un link, seguramente cuando entren al link les va a pedir que generen su cuenta, eso obviamente porque si no, no podrían colaborar con la herramienta de Miro. Bueno, entonces, permítanme, voy a salirme de esta presentación y ahorita entramos al exproyecto, la herramienta de Miro y de tal manera que puedan ver que es realmente muy sencillo. Permítanme un minuto, menos, menos cinco, la necesidad de clásico verano. Bueno, miren, ya está aquí, díganme si ya lo están observando, estamos en esta herramienta que se llama Miro, entra con Miro.com, pero no se preocupen, yo ahorita yo les voy a proporcionar una, un link. Y es muy fácil, la versión gratuita te permite, por ejemplo, tener un equipo, eso significa que tú haces, por ejemplo, un equipo y no necesitas invitar a nadie al equipo precisamente, o sea, el equipo es como un concepto nada más dentro de Miro, para que tú puedas generar a lo máximo en la versión gratuita, te permite hacer tres pizarrones, pero recuerden que esos tres pizarrones, tú puedes meter muchísimas cosas, claro, trata de ser organizado, pero sí puedes meter muchísimas cosas en una sola pizarra, de tal manera que ustedes, imaginemos que ustedes tienen dos materias, en cada materia pueden usar un pizarrón, y entonces, como te permite Miro, tener dos pizarrones, pero en hasta tres pizarrones, con que tú ocupes dos para tú, una para cada de tus materias es suficiente. Ahora, si das, no sé, supongamos que das seis materias, porque no solo abarcas el Aibero, sino otra escuela, yo te invitaría a que si generaras mediante otro, otro usuario, o sea, otro correo electrónico, otra cuenta para que puedes tener acceso, ¿no? A más, a más posibilidades. ¿Por qué? Pues la versión a veces la de costo no nos conviene, porque realmente no somos, no la vamos a ocupar al cien por ciento, ¿no? Pero ustedes ya decidirán, ahí se los dejo a su consideración. Bien, este, aquí voy a, voy a hacer un esquema de mapa mental, que es muy sencillo, y a partir de, a partir de este, este esquema que yo voy a generar, yo voy a invitarlos a ustedes. Ajá, entonces, eh, es muy sencillo, en la parte superior derecha, está el botón de share, y yo, aquí te dice, eh, puedes entrar los mails de las personas que quieres invitar, o solo los invitas con el link. Entonces, fíjense muy bien, yo voy a copiar el link, ya me lo copió, dice link, copie, y yo ahorita en el chat de, aquí de Zoom, les voy a dejar el link, le, a, ustedes le hacen, eh, este, clic, les va a pedir que generen un usuario, obviamente, porque seguramente no tienen un usuario de Miro, generen un usuario con una cuenta que ustedes quieran, con un correo que ustedes quieran, y entran, y poco a poco van a ver ustedes, ah, les van a hacer una, alguna, preguntas de estadística, es decir, eh, que, a que te dedicas, y todo. Pueden ustedes, incluso, inventarse, a qué se dedican, y todo, sí, porque realmente son preguntas estadísticas, no, no les cambia absolutamente nada. Entonces, ya está en el chat, el link, si pueden hacerle clic, y poco a poco vamos a ver, que ustedes van, mira, por ejemplo, ya, ya tengo aquí a Oscar, hola Oscar, ve, Oscar ya está moviendo su mouse. Ya, ya vemos aquí, en, en la pantalla de Zoom, vamos a ver que ya está Oscar, mueve tu mouse ahí, Oscar, por favor, este, ahí, cerca del mapa mental, si puedes moverlo, mira, ahí está Oscar, presentándose, ya, ya, ya vemos ahí a Oscar, que ya, ya entró, ¿no? Él ya entró aquí a, a la herramienta de Miro. Pero, poco a poco van a ir, mmm, cayendo más personas, conforme más, eh, se integren, ¿no? Aquí en esta parte. Perdón, es que yo creé mi cuenta desde la mañana, porque eso decía el correo que nos mandaron, de que había que crear la cuenta. Ok, sí, está bien, no te preocupes. Gracias, eh. Sí, lo mejor es que ustedes, cuando entren a alguna de estas aplicaciones, siempre les dice que, por favor, generen su correo, su cuenta, para que ya no se tarden. Pero, bueno, en esta ocasión, este, la manera de entrar va a ser a través de, de esta dinámica que yo voy a hacer, para que todos aprendamos, desde, desde el inicio, cómo funciona Miro, ¿no? Y yo espero que sí, les guste mucho. Sí, Mario, estoy participando, solo que creo que aprendo mejor, cuando voy viendo todo, todo, y luego ya lo hago. Porque dos cosas al tiempo, luego me cuesta el trabajo, pero aquí estoy, eh, muchas gracias. Ok, no, no te preocupes. Mira, ahorita ya Claudia, hola Claudia, ya está aquí, mira, ya está ahí. Oye, Mario, una, una duda. Dime. Yo estoy de alta, inclusive estaba yo en la página. Ajá. Y de Miro, y cuando hice el click, por ejemplo, en tu link, me dice de que tengo que, no me acepta mi password, ni nada por el estilo. Ok. ¿Será porque lo tengo abierto o cómo? No, 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 de hecho debería, por ejemplo, este, si vemos que Oscar ya entró luego, luego también debería dejarte entrar, posiblemente no, no sé si tengas mayúsculas, o haya por ahí un espacio que hayas puesto en tu contraseña, ¿no? Estoy, me está pidiendo los datos, en el link me estás diciendo, me estás, me está pidiendo los datos, déjame y lo intento nuevamente, ok. Ok, es como, sí, me dice que, ah, ya, tengo que, tenía que, que aceptar los términos. Ok, perfecto. Me está pidiendo seis dígitos. Ah, ok. Ponle, ponle entonces la, la contraseña. En mi contraseña. Sí, 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 o sea, ponle la contraseña que ya habías puesto originalmente para, para entrar a Miro. Es que me dice que el código está inválido. Bla, 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 ver una cosa. Ahorita Oscar ya puso ahí. Sí. Sí. ¿Cómo van los demás? Eh, porque ahorita yo nada más tengo a Claudia y a Oscar. Para que, pues somos seis participantes, entonces, este, para ya tenerlos aquí. Falta María de Carmen, Chaparro, falta Susana, falta y Teresa. Teresa, ajá. Ah. Ok. 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 Ya, 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 ya me puedes ver, ¿verdad? Porque ya entré. ¿Entraste? Y ya estás viendo esta parte de, del mapa mental, porque todavía no, no te alcanzo a ver. Ah. Ah. Es que yo no entiendo. Es que ya, ya entré. Ajá. Ah. Y solo que, con la, con el link que nos proporcionaste, deberíamos entrar directamente, ¿correcto? Sí, exactamente. Y tú ya entrarías directamente a esta, a este mapa mental que tengo aquí en medio. Es que me está pidiendo nuevamente. Carmen, ya está dentro. Vamos a ver. Vamos a intentarlo y a ver si yo estoy ahí a través de, qué cosa tan rara. No está, no me está, no me está, no me está permitiendo, ¿sabes? ¿Qué te dice? Mira, me está pidiendo, dice, hemos, te hemos enviado un código de seis dígitos, que es un código de confirmación, bla, 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 y que yo entre a esos, y que yo entre aquí estos seis dígitos de mi correo. Pero cuando voy a mi correo, porque ya, ya me lo pedí anteriormente, cuando voy a mi correo me dice de que, no me da ningún código, sino que me da links, entro y sin ningún problema, pero no entro a tu página, sino que más bien entro a la página de Miro. Ok, vamos a hacer esto. A ver, rapidísimo nada más para que no te me pierdas. Ya podamos comenzar. Voy a dejar de compartir la pantalla y quisiera que me compartieras tú tu pantalla para ya poder empezar, ¿sale? Ok, perfecto. Ok, tienes que, tienes que permitirme que comparta la pantalla. Ah, sí, discúlpame. Listo, ya. Entonces, vamos a ver dónde estoy aquí. A ver, una cosa. Tengo que... Ya me compartiste tu pantalla. Espera, 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 porque tengo que poner esto acá. A ver, aquí, ¿qué es lo que me...? Es que tengo dos ventanas abiertas. A ver, mira, ya está acá. Mira, aquí es la página donde yo estoy. Esa es la página donde yo estoy. Ok, sí, ya estás adentro, entonces, vete a... Ya estás adentro, entonces, ya nada más es cuestión de que te vayas al chat de Zoom y le hagas clic. Es lo que yo he hecho. Solo que cuando le hago, me manda a un código que ya te había... A ver, métete a Zoom. Pon Zoom ahorita. Estoy en Zoom porque estoy compartiendo la pantalla. Ah, ok, entonces, ¿sabes qué? Mira, deja de compartirla un tantito. Y donde puedes compartir pantalla, elige la primera que dice pantalla para que veamos todo. La primera dice pantalla. Entonces, elige esa pantalla y ya. Es el primero de todos. Le pones compartir pantalla y el primero de todos te dice pantalla. Es que aquí me está dando solamente la opción de Sheer Sound. Nada más. Pero nada más. Mira, vamos a hacerlo. Yo creo que... No, 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 no te viene la primera opción. O sea, cuando le pones compartir pantalla, te aparecen varias pantallitas, ¿no? Tengo varias pantallitas con lo que yo estoy trabajando en mi computadora, más la página que te mostré. Ajá. La primera de todas te dice pantalla o screen. La primera, ajá, la primera de todas. Y esta. A ver, sí. Entonces, a ver, vete a Zoom. Ok, ya estoy. Ya estoy aquí en Zoom. Voy a darle un clic en la... En lo que me dijiste. Ajá. Ok. Y si tú puedes ver... Ok, aquí me está pidiendo... Entré por la... ¿Cómo se llama? ¿No entraste a través de Gmail, de este botón que arriba dice Signing with Google? Sí, 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 sí. Porque... ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. ¿O no? Entonces, entré al link que me diste. Ah, ok. Aquí me está pidiendo mi correo. Sí. Ya, ya lo está. Me está pidiendo mi password. Ajá. Y lo estoy ingresando en este momento. Le doy Sign In, ¿correcto? Sí, sí. Me está pidiendo estos seis... Es que dice... Sí, te enviaron... Dice... Te enviaron un código de confirmación a este correo. Entra a tu correo y mete esos seis dígitos. Esto aquí debe ser... Este es el... ¿Cómo se llama? A ver... ¿Ves? Esto es lo que me aparece. Que si yo entro acá... No, no, a ver... Vete a buzón de nuevo. Perdón. Yo entré con mi... Arriba donde dice Sign With Google Account. Sí, exacto. No necesito poner nada de eso. Solamente me llevó así rapidísimo. Sí. Ella que ya tiene una cuenta de Gmail, la debe de llevar. Ajá, exactamente. Sin poner sus cuentas. Ah, es que estoy entrando con Yahoo. Es que estoy utilizando el Zoom. Entonces, hacemos una cosa, Mario. Continuamos porque yo no quiero perder el tiempo de los demás. Ok. Y entonces... Sí, es cierto. Tienes razón. Estás en tu cuenta de Yahoo. Tienes que irte a tu cuenta de Gmail y ya entrar ahí y buscar los dígitos. Vale. Ok. Ok, perfecto. Entonces, este... Te voy a dejar de compartir y voy a compartir la mía. Perfecto. Sí, les pido que vayan más o menos viendo su pantalla. De todas maneras, las pantallas que ustedes están viendo en Zoom es la misma que van a ver ustedes mismos, ¿sale? Para que sea una manera como más dinámica de ir viendo. Les voy a platicar el entorno, el entorno de lo que es Miro. Bueno, bien, vamos a empezar entonces. Voy a empezar como las manecillas del reloj a partir de las 12. Entonces, tenemos en la parte superior derecha, tenemos esta flechita. Si ustedes empiezan a mover sus mouses, los tres que están aquí, que son Carmen, está Claudia y está Oscar. Están moviendo ahí su mouse. Y entonces, si yo le pongo esta flechita azul, dice Hide Collaborators, le pongo y ya no veo nada, ¿no? Por si son 20 personas, para que no me anden mareando, ¿no? Que luego pasa. Entonces, este... Para que no nos distraigan, entonces le pueden poner Hide o Show, ¿no? Ahí está Claudia y Carmen y por acá abajo está Oscar. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, el siguiente está... Bueno, ahí puedes poner alguna reacción porque acuérdense que todo es colaborativo. Entonces, si hay alguien que pone una reacción aquí que, oye, tengo duda, levanta la mano. ¿Por qué? Porque nosotros puede ser que estamos tomando este esquema para exponer algún tema en particular o queremos dar inicio a que hagan un esquema colaborativo todos los alumnos. Y ustedes empezaron por aquí y yo digo, ¿saben qué? Vamos a trabajar. ¿Qué requiere... ¿Qué requiere la educación? La educación en México para avanzar, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el tema del mapa mental que yo tengo aquí y ya, ¿no? O sea, pueden colaborar ustedes con alguna opinión en alguno de los puntos que dice Type Something. Entonces, yo, de esta manera, yo puedo explicar mi tema y ustedes pueden decir, ah, profesor, pero es que no entendí. Entonces, levantan la mano y yo ya veo quién levanta la mano y pues tenga alguna duda, ¿sale? Bien, seguimos. Aquí van a ver ustedes a las personas que están conectados en línea. Yo, por ejemplo, veo que está Carmen, está Claudia y está Oscar. Después tenemos el botón de Share, que fue el primero que yo observé. ¿Para qué? Para que ustedes inviten a las personas que ustedes deseen a través del correo, ya sea que escriban el correo de las personas, es a invitar, como yo también les hice aquí. Por ejemplo, les dice invita a través de un link, pero tú puedes especificar si ese link quieres que sea solamente para ver, solamente para comentar o solamente, o que sea ya tal vez para editar, ¿no? Entonces, yo le pongo, puse copy invite link y entonces en ese momento yo les envié el link. Eso es lo que pueden hacer ustedes y suben ese link a Brightspace. ¿Para qué? Para que los alumnos entren, se den de alta y listo, ¿sale? Aquí, bueno, hay otros elementos que son muy similares. Y me interesa esta parte que dice Share with three members, Sharing Setting, que sería la configuración de compartir. Yo aquí puedo definir qué va a ser cada uno de los usuarios. Por ejemplo, yo tengo a Oscar, Claudia y Carmen, ¿no? Y yo puedo decir que Oscar solamente sea el que comente, ¿no? Y entonces ya ahorita ya le cambié a Oscar. Si Oscar, por ejemplo, quisiera escribir aquí algo en Type Something, no va a poder hacerlo. Ajá, pero no te preocupes, Oscar. No, no discrimino. Te vamos a poner otra vez que puedes editar, ¿sale? Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden cambiarle a los que colaboran con ustedes en este esquema. Pueden ponerles aquí en Share. Abajo dice Sharing Settings. Y ustedes deciden los permisos de este lado. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No. Todo bien. Perfecto. Vamos a continuar. El siguiente punto es la configuración, tal cual, de todo, de todo este pizarrón. No el esquema en sí. Es el pizarrón. El pizarrón es todo este elemento. Es todo, como pueden ustedes observar, pues es el pizarrón tan grande que pueden ocupar para hacer otros esquemas alrededor. ¿Sale? Entonces, bueno. Tengo la configuración del pizarrón. Puede ser, te enseña algunos shortcuts, que serían como comandos de tu teclado, por si quieres aprender y sabes manejar, perdón, si utilizas mucho Miro, para que sea más fácil hacer ciertas cosas, ¿no? Si ya te vuelves un fan de Miro, pues tú ya puedes cambiarle aquí, este, mediante tus comandos para hacer varias cosas, ¿no? Es que lo, si ustedes necesitan alguna información de ese tipo. Snap object significa que, por ejemplo, si yo muevo un objeto y lo muevo de cierto lugar para que se quede en un lugar fijo, es snap objects, ¿no? Que se queda como en un lugar fijo, se encadena con otro. Eso es mucho para las flechitas, ¿no? Que si yo digo, a ver, que este, este se una a este objeto, vean cómo se pega luego el logo. Eso significa snap objects, que se pegan. Este, y hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, show grid, que son los cuadritos de atrás. Si no quieres nada, pues entonces le quitas show grid. Son uno de las cosas que, este, tú puedes modificar. Si no quieres que haga, haya reacciones aquí, por ejemplo, no quieres ver reacciones, pues ya no, no las vas a visualizar. Pero si no, le pones aquí show reaction. Son varias cosas que ustedes pueden ir modificando. Son de las cosas más importantes que, que podemos observar. Bien, aquí en esta de, de, de guide, yo les invito que si a ustedes les gustó mucho esta herramienta, y ya no se acuerdan de algunos aspectos que yo les enseñé, pues no se preocupen, porque aquí en guide ustedes pueden ver todas las cosas que, este, tutoriales academy, que son también cosas de, para aprender webinars, exactamente lo mismo. ¿Y para qué? Para que les puedan ayudar a ver qué es cada uno de estas cosas que están aquí. Esta campanita es cuando ustedes tengan un comentario, algún cambio que se haya dado en su esquema. Aquí lo van a ver en feed, van a ver que, este, hicieron ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy me salgo y ustedes estuvieron durante dos días haciendo cambios y lo entro, yo voy a tener aquí en la campanita varias cosas, ¿sale? Bueno, ¿qué otra cosa hay? Eh, aquí, por ejemplo, en la parte inferior está el zoom. Eso lo, lo, me gustaría verlo más a detalle después, porque ahorita solamente tenemos este esquema, pero así a grandes rasgos, pues está el número del zoom, puede estar al 100%, puede disminuir, puede aumentar, ahí en el signo más, ajá, está el fit to screen, es decir, si tú tienes este solo esquema, te va a adaptar al elemento que tú tengas, te lo va a adaptar a ese tamaño de la pantalla. Cuando tengamos más elementos, vamos a ver que si yo le pongo fit to screen, se va a adaptar a todas las cosas que tengamos. Por ejemplo, miren, yo voy a hacer, yo voy a hacer lo siguiente, eh, me voy a ir para acá y voy a poner la bandera de este lado, ¿sí? Que nos puso este Omar. Y entonces, eh, yo le pongo fit to screen, me abarca la bandera que está hasta acá de este lado y el esquema, ¿se fijan? Me abarca todos los elementos que tengo en la pizarra. Ok, y luego, eh, otra cosa tenemos, este, eh, un pin map, lo necesito explicar ya que tengamos varios elementos, ¿sale? Y este es para que no se vea, pues la parte azul que está acá arriba, sino veamos única y exclusivamente, pues todo, todo el mapa, ¿no? Ese es cuando tú generalmente presentas, ¿no? Ese es en el caso, ese tipo. Bien, eh, hasta aquí alguna duda. ¿Vamos bien? Todo bien, gracias. Ok, eh, en las herramientas colaborativas hay un aspecto muy importante a notar, que pues son los cambios que se hacen, ¿no? Estos cambios que se van haciendo, cada quien que vaya haciendo cambios, es importante notar qué es lo que hace cada quien, en especial cuando borran algo. Por ejemplo, yo, este, eh, like que puso aquí, Omar, creo que lo puso, no, voy a borrarlo, y ya, no, supongamos que entra Omar y dice, oye, mi, mi like, ¿quién lo borró? Ah, muy fácil, te vas a este rayito que está en la parte inferior izquierda, no sé si ya lo vieron, este dice activity, este dice activity, le hacen clic en activity, y te dice qué cosas, qué cosas ha hecho cada uno, sí, por ejemplo, Claudia, este, borró dos objetos, ajá, y yo puedo restaurarlo, ¿no? Entonces le pongo restore, y ya mira, este circulito que está aquí, fue lo que hizo ella, y ya lo restauré, si no, pues ya lo borramos otra vez, ¿sale? Este puntito también lo borramos. Estas son las cosas que hizo. Otra cosa que, por ejemplo, Omar, puso un nodo de Mind Map, este, yo edité todo esto, yo borré, por ejemplo, dos dibujos, Claudia colocó una imagen, que fue esta de la bandera de México, sí me explicó, y te dice la hora, ahorita no te dice la fecha, porque obviamente, pues todo, acabamos de crear todo, pero en el momento en que pase un día o dos días, aquí ya te voy a venir, no solo la hora, sino la fecha, y eso está excelente para ver, ¿qué cambios han hecho? Ustedes como profesores, pueden entrar a un esquema que ustedes quieran que los alumnos vayan integrando, vayan enriqueciendo, y ustedes pueden ver la colaboración que han hecho cada uno de sus alumnos del equipo. Ajá, entonces de esa manera ustedes pudieran decir, ¿sabes qué? En la rúbrica tienes que hacer este tipo de participación, y con tanta participación de una manera inteligente, este, bien concienzuda, todo, etcétera, pues ya te voy validando todo, y ustedes lo pueden hacer a través de este rayito de activity, donde ustedes van viendo qué hace cada uno de sus alumnos. si vamos bien, o si ustedes son jefes de proyecto, pues lo mismo. Si ustedes son jefes de proyecto, ustedes pueden revisar qué hace cada uno de las personas que trabajan en su equipo, para ver este, pues que vayan haciendo el trabajo como corresponde. Bien, eso repito, está en la parte inferior izquierda, donde está el rayito. Bien, ahora hay otros tres elementos que vamos a ver, y bueno, vamos a observar, porque no vamos a poder disfrutarlo, debido a que esta es la versión gratuita, pero está, este, por ejemplo, el reloj, el video chat, y el voting, ¿no? Entonces, este, estos tres elementos, es para la versión premium. Mira, le haces clic, y aquí te dice, estos, puedes tenerlos por 14 días. ¿Por qué? Pues porque obviamente está la versión premium, ¿no? Y también esta parte de screen sharing, es exactamente lo mismo. Estos cuatro, solamente se permiten para la versión premium. Aquí te voy a decir que puedes hacerlo, pero no tiene caso que lo compartas, si no tienes video chat. Ajá, entonces, bueno, eso es, eso es en el caso de que, ustedes quisieran, pues les gustó mucho Miro, y entonces si quieren comprar la versión ya de costo, y o son jefes de proyecto, repito, y si necesitan, les es muy indispensable Miro, pues ya, lo pueden comprar, ya pueden efectuar sesiones, en vez de conectarse por Zoom, se conectan por Miro, es decir, nos vemos en Miro, en el esquema, ¿no? Y entonces ya le pones aquí video chat, ya pueden votar por los esquemas, si está bien, etcétera. bien, bien, este, estos elementos son, son similares a los de aquí, entonces, por eso, no los voy a ver, ya hasta que lleguemos a esta parte. Estas son las herramientas básicas, que tiene Miro, y los tres puntitos, vamos a ver otras herramientas más, que tenemos dentro de Miro, para que ustedes puedan, trabajar, de una manera, este, muy peculiar, muy particular, porque cada uno, tiene su razón de ser. Y, y por último, pues ya, tienes tu, el título de Miro, te regresa, obviamente, a tu, este, tu parte de, donde tienes tus, máximo, tus tres, pizarrones, Mind Map, si quieres, este, le puedes cambiar el nombre, Mind Map, le ponemos, poner mapa mental, educación, ¿no? Educación, y ya le ponemos, ya, ahí quedó, ¿sale? Ya, cambió el nombre, ¿sale? Aquí, esa es una, eh, versión para que tú puedas, guardar como imagen, este esquema, o todos los esquemas, guardarlos como PDF, eso necesitamos ver, una herramienta que se llama, Frame, y lo puedes guardar también, como un template, o una plantilla, ¿verdad? Entonces, eso te sirve para, para esta parte, también puedes exportarlo, en CSV, que es un archivo de Excel, en realidad, o puedes, déjenme ver si ya, activaron este embed, ok, sí, este embed, embed, no sé si lo han escuchado, embed significa, insertar, es un, te dan un código, para que tú puedas insertarlo, por ejemplo, eh, vemos que la aplicación, de, Genially, tú puedes, hacer una presentación, en Genially, y jalar, a través de, eh, el código, eh, de inserción, que es embed, que a veces le dicen, código embebido, yo le digo, el código insertado, es más, en español, el código insertado, te sirve para eso, ¿para qué? para que tú pases este esquema, o todos los esquemas que tú quieras, los pases, por ejemplo, a Genially, o si tienes un blog, también puedes subirlo ahí al blog, o si tienes una página en internet, lo puedes subir a la página en internet, ¿no? Ok, 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 de todas, sí, una pregunta, entonces, todos podemos editar, todos, yo puedo restablecer lo que tú hiciste también, sí, sí, mira, métete activity, mira, este, ¿quién me habló ahorita? Claudia, Claudia, ok, Claudia, muchas gracias, mira, yo voy a borrar este, ¿no? aquí, pum, ya lo borré, ok, entonces, métete ahí activity, sí, y vas a ver que yo al último borré una lavanderita, restáuralo, ¿ves? ok, entonces, tú, tú puedes restaurar también lo que yo borré, a pesar de que yo generé, yo soy el dueño, puedo decirlo así de esto, también puedes restaurar lo que otros hacen, aunque me puedes restringir, no, obviamente me puedes decir, tú nada más comentas, y si nada más quiero comentar, ¿dónde comento? Ah, eso ahorita te lo digo, está aquí, en esta parte que dice comments, esta que está aquí, es para comments, pero te digo que todos, todos los elementos tienen su razón de ser, entonces, este, vamos a verlos poco a poco, ¿sale? pero hasta ahí alguien tiene algún, hasta ahorita alguien tiene alguna duda, porque ya vamos a entrar a la parte de las herramientas de cada uno, pues, si no, si, si tienen un, un, este, un, he sido un chisme, no, no, un chisme, no, no me cuento, no, perdón, un comentario, un comentario, no, no aquí, no me lo pongan aquí, sino en el chat, yo voy verificando el chat, este, de vez en cuando, para, de todos me avisa ahorita Zoom, ¿no? que si hay algo, algo en el chat, escríbanme en el chat, si voy rápido, este, y dicen, ay, se me olvidó preguntarte tal cosa, díganmelo, ¿no? para que yo, este, los vaya checando a ustedes. Ay, perdón, algo rápido también, que te iba a preguntar, pero lo hice sola, me fui a la, la bandera que pegué, me fui a Google, copié una imagen, y la vine a pegar aquí, para saber si se podía, y perfecto, me gustó mucho eso. Ah, ¿cuál otra vez? Perdón, otra vez, otra vez, otra vez. La imagen la puedes, te puedes ir a Google, a una imagen que tú tengas, y vienes y la pegas aquí sin problema. Sí, en Google Image Search, sí, eso te digo que lo vamos a ver poquito a poco, conforme vayamos, lo que vamos a ver son estas herramientas, y obviamente ya me voy a dudas, y ya una vez que vayamos a ver estas herramientas, vamos a ver estas que están integradas de esta manera, ¿sale? Digo, no vemos todas, porque hay unos que son como muy peculiares, muy particulares, pero sí, este, vamos a ver casi todas, ¿sale? Bueno, ok, perfecto, entonces vamos a empezar con las herramientas. Primero, la flecha, ¿por qué es importante la flecha? Pues porque hay veces que tú tienes otras herramientas aquí, que son para dibujar, para arrastrar y todo, y de pronto dices, es que yo solamente quiero seleccionar algo. Ah, bueno, por eso tienes la flechita, ¿no? Que seleccionar, o la, o tu tecla B, con la tecla B, ya se cambia, ¿no? Por ejemplo, tengo esta manita, esta manita sirve para que tú le hagas clic, y arrastres el esquema, tu esquema que estás haciendo. No es que se arrastre el esquema hacia arriba, no, más bien, tú te estás moviendo dentro de tu pizarrón, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo. Bueno, entonces, para eso te sirve, por ejemplo, si yo le aprieto una vez, es para que tú señales, es para seleccionar. Si tú le haces clic otra vez, ya aparece la manita. Claro que la manita también va a aparecer si aprietas la barra espaciadora. Y, tal vez digan, bueno, ¿para qué tanto las instrucciones para la manita? Ah, pues, ok, cuando ya tengamos varios elementos aquí, vas a necesitar tú moverte dentro de tu esquema. Bien, entonces ya vimos que está. Siguiente, templates, ok, va, ahí les va. Me voy a mover aquí para que precisamente tengamos un espacio. Eso es lo rico de, eso es lo rico de Miro, bien. Si le hacemos clic a templates, vamos a ver una gama muy, muy grande de esquemas, de los tipos de, este, cómo trabajar en un proyecto, cómo trabajar en un negocio. Son muchos, muchos esquemas que, pues, repito, yo tendría que dedicarme a esta parte de esquemas, ¿no? Pero, pues, doy otras herramientas. La verdad es que no, no, no puedo saber de todo. Miren, por ejemplo, yo ocupo un mapa mental, pues, porque son de los más simples, ¿no? Pero, por ejemplo, existe un concepto de Kanban, que es de este tipo, o tal vez el bullseye diagram. Entonces, también dot voting. O sea, existen muchos, muchos esquemas, y aquí solamente es para el caso de building blocks, ¿no? Pero, por ejemplo, este, investigación y diseño. Entonces, tú puedes ver todos estos esquemas, por ejemplo, brain writing, ¿no? Que es uno que vamos a ocupar ahorita y que voy a colocar. ¿Para qué? Para que sea una lluvia de ideas, ¿no? También puedes utilizar este de, el, el framing de, bueno, whiteboard framing, que sería como, ay, ¿cómo se llama este? Uno como de, no, de cómico, no sé, para hacer, para hacer una página web, hay veces que necesitas uno de estos de whiteboard framing, ¿no? ¿Qué otra cosa? Son, dependiendo, por ejemplo, cómo se vería tu aplicación en iPhone. Entonces, cómo, si, si tú, por ejemplo, colaboras con alguien que diseña, tú dices, oye, quiero hacer una aplicación, una app, ¿no? Que haga, que cuando tomes una foto, te haga un, un modelo de, de este, de ropa perfecto. Ah, ok, ¿y cómo quieres que te haga la app? Ah, mira, mira, vámonos a Miro. Entonces, te vas a Miro. Yo quiero que parezca, entonces, te vas a iPhone app, y esto ya te parece en esquemitas de, de, de celular, para que tú le vayas diciendo a la persona que te va a diseñar la app, que, de qué manera quieres. Si me explico, los diagramas que existen aquí son muchísimos. Entonces, repito, no, no puedo saber de todo, todos esos, porque realmente son muchos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, dependiendo de la, la herramienta que quieren, eh, lo pueden utilizar, ¿no? Yo voy a meter ahorita nada más, un, este, un esquema de estos, ¿no? Que puede ser Quick Retrospective, ok, entonces yo lo voy a incluir aquí, ajá, está un poquito grande, vamos a hacer un poquito más chiquito, sí, entonces, ok, perfecto, ya ahí está, ¿no? ¿Todo para qué? Para que obviamente no, no lo tenga más o menos a la misma altura de esto. Entonces, la, la riqueza de aquí, de Miro, son todos los, eh, ¿cómo se dice? Los templates, las plantillas. ya aquí, ya vienen como elementos, ya predeterminados, que vamos a ir viendo poco a poco. Eh, vamos a ver, text es para hacer un cuadro de texto, texto, un cuadro de texto común y corriente, y, por ejemplo, me voy a regresar a mi mapa mental. una cosa es, eh, los esquemas del mapa mental, los esquemas del mapa mental, que, por ejemplo, ya tengo mi línea, y mi texto, ajá, esto no es un cuadro de texto, esto es un elemento propio, de mi esquema, ¿sale? Y, yo tengo, en mi esquema, en mi elemento propio de esquema, tengo dos líneas, para que pueda sacar, incluso, otro elemento más, que podría ser un cuadro de texto, etcétera, etcétera, ¿sale? O si le pongo en el signo más, ya te saca otra línea. Entonces, un cuadro de texto, es independiente de estos puntitos, que están aquí, mira, ahí te va, voy a poner un cuadro de texto, y, ya aquí lo coloco de este lado, ¿no? Entonces, yo puedo colocar aquí, eh, este, definan, bien, este, la propuesta, ¿no? Ok, ahora, el cuadro de texto, a su vez, va a tener cuatro puntitos, ¿sí? Y, obviamente, cuando tú le haces clic al cuadro de texto, pues, te aparece, obviamente, las opciones, de cambiar tu cuadro de texto, y son, las básicas de un editor de texto, ¿no? Que sería, por ejemplo, el, este, el tipo de letra, que no tiene mucho, porque, obviamente, este, miro no se encarga de que seas diseñador, sino más bien que tú puedas tener la información clara, el tamaño, ¿no? tú puedes poner aquí, este, el clásico de negritas, subrayado, itálicas, rayado, incluso, el esquema para que tú puedas orientar, eh, la, tu información, este, las viñetas, que tengas un link, el color, por ejemplo, yo puedo poner aquí, un rojo, ¿no? Ahí está el rojo, y si yo quiero tener un, un, no sé si es un color de texto, ahí está, ¿no? Ahí se ve horrible, sale, ahí está, ¿no? Ok, bien, entonces, este, son estas divisiones de texto. Ahora, hay un, hay un elemento muy importante dentro de Miro, que también lo van a encontrar en varias, eh, elementos que están aquí, que es que, eh, cada elemento, bueno, casi, casi cada elemento, tiene una dirección de internet. ¿Qué significa esto? Que cada objeto, eh, tú lo puedes compartir con un link, ahí dice copy link. Ajá. ¿Esto qué significa? Que, este, tú, por ejemplo, imaginemos que, imaginemos que ustedes tienen un esquema, y entonces, eh, invitan a un maestro, ¿por qué? Porque, en uno de sus esquemas, fue muy buena idea, la que propuso cierta persona. Entonces, le pueden darle click, a esta idea, le hacen click, en estas tres puntitos, le pones copy link, ya quedó copiado este link. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces con este link? Se lo compartes al profesor, o maestra, que está colaborando, o que es tu amiga, amigo, y, dices, oye, es que, ¿sabes qué? En mi clase, no hubieras visto qué propuesta hicieron. Entonces, ya, le dices, mira, checa, 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 métete aquí a, a, a miro, y ve la propuesta que puso. Entonces, el maestro, maestra pone el link, y lo lleva directamente, entra a la aplicación, obviamente le pide también, que se dé de alta, pero lo va a dirigir directamente, a la propuesta. Si vamos bien hasta aquí, si me explico para qué, sirve esta parte de, que tenga este puntito que diga copy link. Y, y bueno, obviamente aquí, en cada uno de los elementos que vayan teniendo, también viene, este, pues, copy style, este, que sería, que, lock, para que no se mueva, los elementos para que se vaya hacia el frente, hacia atrás, etcétera, ¿no? Para que no se estorbe, ¿no? Puedes duplicarlo, exportarlo a Excel, create frame, que ahorita vamos a ver que es un frame, o lo guardas como, si te gustó, por ejemplo, esta, no sé, este cuadro de texto con ese color y toda la cosa, lo puedes guardar incluso, como un, eh, template, ¿sí? O sea, eso lo puedes guardar. Sí, permítame un minutito, eh, no se vayan, espérame. Sí, sí, qué, no se vayde, Gracias. 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 Ya, aquí estoy con ustedes, ¿eh? No es culpa, es que me están solicitando otra cosa. Ya, ok, perfecto. Entonces estábamos, ajá, eh. Ah, me dice Claudia, si quisiera compartir solo un esquema de los dos que hay ahora, ¿cómo lo hago? Ahorita te digo, cuando ya lleguemos a la parte de frames, ahorita te digo sin ningún problema, Claudia. Claro que sí. Vamos ahorita en este. Me gustaría ir nada más en el orden de las herramientas, pues, para que vayan viendo. Pero mira, aquí está frames y ahorita ya que lleguemos a frame, con mucho gusto te digo. Bien, entonces, bueno, les decía que el cuadro de texto es, es, es aparte de todos los elementos. Y cuando ustedes tienen el cuadro de texto, van a tener cuatro puntitos. Entonces, cuando le hacen clic a los puntitos, le haces clic y ya tú lo arrastras al puntito que quieras. Por ejemplo, supongamos que dice aquí, este. Y te permite a la vez, este, que esta línea, tú la, puede ser que sea de esta manera, ¿no? Este, por ejemplo, tengas una flechita así, este, de este tipo, ¿no? También puede ser el tipo redondo, puede ser el de tipo recto. Y lo más importante es que le puedes adherir texto a esta línea. Ajá, ahí está. Le pones texto. Entonces, definan bien la propuesta. Atención. ¿No? Ahí está. Y tu texto puede ir, ahí, por ejemplo, el tamaño. Puedes implementar el tamaño. Perdón, ahí, me equivoqué. Permítame tantito. Ahí está. Atención. El texto. No se traba, ¿eh? La aplicación a veces ya se me trabó. Y puedes cambiarle el color. Puedes, pues, que sea naranja, ¿no? Puede adaptarse al, a la línea. Puede adaptarse a la línea. O puede ser así, de esta manera, ¿no? De esta manera que, si yo muevo mi cuadro, vean cómo se ve. Atención. Ajá. Y aquí yo selecciono. No es lo mismo atención que así. Entonces, tú puedes adaptar tus líneas. Entonces, un cuadro de texto es independiente de tu esquema. Y funciona que si tú lo conectas, puedes conectarlo incluso en otro momento también. Puedes conectarlo a los puntitos que tú quieras. ¿Sale? Ahí está. Ya. ¿Sale? Y puedo poner también aquí, este, aquí el puntito. Y lo puedo poner texto. Y a poner aquí, atención, igual, atención. ¿No? Ajá. Perdón. Elegí el color de texto. Ahí está. ¿Sale? Sí, vamos bien. Esa es la diferencia de un cuadro de texto normal con los elementos que tú tienes aquí. ¿Sale? Porque en estos cuadros tú no tienes chance a que la línea tenga un texto en medio. ¿Sale? Esa es la diferencia. Bueno. Vamos con, ya vimos esta parte de texto. Sticky Note es un post-it. Sticky Note es un post-it. Y hay una diferencia de cualquier elemento que tengamos. Entonces, este, tú puedes elegir de entrada, pues, solamente los colores. ¿Sale? Los colores. Pensamos que elegimos este color. ¿No? Y ya haces tu Sticky Note de este tamaño. Bien. Este, tú puedes escribir lo que quieras. Va a aparecer en grande y se va a ir adaptando poco a poco. ¿No? Bueno, revisemos, revisemos la escuela pública. ¿Dónde está? Oye, Mario. Sí, dime. Aquí, con estos post-its, puedes de ahí hacer los comentarios de que lo que necesitan rehacer o hacer o incluir, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo? Me perdí ahí, perdón. Ok. A lo que yo me refiero es que en este post-it puede ser un mecanismo de feedback. Ah, sí, sí, claro. Para los alumnos. Sí, exacto. Sí, ya te entendí. Aquí tú puedes señalarle a los alumnos, pero convendría más bien un comentario. En un momento más te voy a explicar por qué el comentario ayuda más que el post-it. Porque el post-it no lo puedes dirigir a nadie. Queda como una señal ahí. Y, en cambio, el comentario sí le puedes dedicar a alguien. Pero mira, la ventaja de, por ejemplo, tener un, este, tener un post-it es que, bueno, puedes también poner links, el tamaño, el color. Pero lo más importante es un tag. ¿Por qué el tag? Porque el tag te va a permitir clasificar el tema. Por ejemplo, mi tema es, ¿qué requiere la educación en México para avanzar? Bueno, es muy complejo el tema, ¿no? Realmente no se soluciona de inmediato con un solo aspecto. Y algo que podemos hacer es dividirlo entre la escuela pública y la escuela privada, ¿no? Entonces, este, no es lo mismo la UNAM que la Ibero, en el sentido no de competir quién es mejor o lo que sea, sino simplemente voy a pensar en algo. Nadie va, nadie en el Ibero va a permitir que unos chicos secuestren el auditorio, el que piensen ustedes, y lo adapten y cocinen ahí adentro y cosas así. Sí, ¿no? Eso no puede ocurrir en la Ibero, pero sí ocurre en la UNAM, ¿no? Incluso ya se llama Auditorio Che Guevara, cuando antes tenía otro nombre. Entonces, bueno, eso no ocurre. Entonces, si hay, en cuestión de educación, pues es algo complejo. Y pensamos que lo dividimos en privada y pública como uno de los aspectos. El tag te va a permitir que tú precisamente definas ciertos elementos dentro de tu esquema para que puedas dividirlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner educación privada, ¿no? Ahí está. Create. Exacto. Create. Y aquí yo voy a poner otro que diga educación pública. Ya, create, ¿no? Y yo lo que va a ocurrir aquí es que yo tengo mi post-it y entonces yo tengo educación privada y educación pública. Sindicato de maestro generalmente es para la educación pública, ¿no? Porque digo, yo sé que la Ibero tiene su sindicato, pero es más para trabajadores en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo, por ejemplo, cuando le digo, este, el tag, yo le voy a quitar privada y entonces ya. Ay, perdón, un ratito. Vamos a ver. Delete. Entonces yo ya tengo un, este, un tag para cada post-it. No sé si me explico. Eso se vería mejor aquí que tú puedes poner. Estos son sticky notes, son post-its. Ajá, estos que están aquí. ¿Sale? Entonces tú puedes elegir qué, qué, este, de qué tipo va a ser tu post-it. Y yo nada más tomé el tema escuela privada, pero tú puedes dividir en diferentes cosas. No sé si fui claro al explicar esta parte de los post-its y de los tags. Sí, es como archivos de archivos, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Como que lo clasificas mejor. Sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Bien, seguimos viendo. Shape. Bueno, shape es para que tú hagas figuras, figuras básicas. Si le ponemos en all shapes, pues se incrementa un poquito más, ¿no? Y bueno, tienes elementos de un diagrama de flujo normal, pero puede ser que tú ocupes esta nubecita para que digas, este, ¿quién colabora con una idea, no? Ahí, aquí, ¿quién colabora con una idea innovadora? Ay, perdón. Innovadora. Innovadora. Ahí está, ¿no? ¿Quién? Aquí está. ¿Quién? Dale. Eso, para eso te sirve esta parte de los, de las figuras básicas, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes elegir una y poner un comentario, cosas así. Eso es para las figuras básicas. No tiene muchas, pues, porque Miro no se dedica a que tengas una superpresentación de diseñador, sino más bien algo claro, concreto y fácil de entender, ¿no? De eso se trata. Igual las flechitas, tú puedes elegir de este tipo de flechitas. O sea, realmente es, es flechitas que son muy, muy, muy básicas, ¿sale? Bueno, algo importante es esta pluma. La pluma, aquí dice Pen, te sirve para lo siguiente. Imaginemos que tú vas a ocupar Miro para dar tu clase y vas a hacer algo muy sencillo que va a ser como, por ejemplo, una pirámide, este, socioeconómica. Entonces, seleccionamos Pen, ¿no? Y puede ser que incluso te vayas a esta y generes tu pirámide, ¿no? Pero fíjate la ventaja de que tú puedas dar una clase aquí en este, a través de Miro con figuras sencillas. Puede ser que tú ocupes la pluma o ocupes el marcador. Pero esta tercera opción que dice Smart, Smart Drawing, te ayuda mucho porque tú tal vez tienes, bueno, yo, lo voy a decir conmigo, ¿no? No los quiero ofender. Yo tengo a veces el pulso de Maraquero. Entonces, mis triángulos y cuadrados, por hacerlo deprisa, quedan medio mal. Pero Smart Drawing te ayuda a que si haces un triángulo, te lo haga perfecto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ocupo Smart Drawing y le digo, vamos a hacer un esquema, un, 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 este, triángulo de, ahí está, ¿no? Dices, ay, qué feo me quedó. Pero mire, ya, solito, como es Smart Drawing, ya me lo hizo súper fácil, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Entonces, ya, yo ya puedo así, ya hago una línea. Entonces, ya me la pone derechita. Y yo digo, aquí, ahí está, ¿no? Entonces, si imaginemos que hablo de la Edad Media. Ah, pues, mira, están hasta arriba. Estaban los, este, el rey y, este, y luego abajo estaban los nobles. Y ya puedo dividir entre nobles e iglesia, ¿no? Y aquí estaban, pues, algunos ciervos, aquí estaban otros ciervos, pues, peor, ¿no? Entonces, yo puedo, con Smart Drawing, hacer mis dibujos. Entonces, yo puedo hacer un círculo medio gachón, aquí. Ya, me lo hace muy bien. Dices, ay, qué bueno. Es el prof, dibuja, tiene un pulso súper bueno, ¿no? Y no, pues, la verdad es que me lo hace solito Smart Drawing, ¿no? Ahora, también, si le haces clic otra vez Smart Drawing, ya te dice la manera en cómo tú puedes hacer los dibujos. O sea, es la manera en cómo funciona. Entonces, tú puedes hacer estrellas, este, este, para logramos todo. Si haces la, el dibujo correcto. Por ejemplo, borrar. ¿Cómo borras? Ah, pues, haces como una M de miro, ¿no? Entonces, una M de miro. A ver, vamos a borrar este. Ahí está. Ahí está, lo borro, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a hacer un triangulito. Ah, no, no era un triangulito, era otra cosa. A ver, borremos. Ahí está, la M de miro. Y ya me lo borras, ¿sí? Entonces, este Smart Drawing, a mí en particular me gusta mucho porque yo suelo hacer como muchos esquemas a la mano cuando doy mis clases. Y, bueno, pues, existe el borrador, pues, que ya tú dices, bueno, quiero borrar esto, ¿no? Bueno, sería cuestión de, de, de este, este, este no borra porque obviamente es todo el esquema, ¿no? Pero si yo hago una figura, sí, sí me borraría. El lazo, el lazo es una manera en cual yo puedo seleccionar un objeto, este, en particular, ¿no? Entonces, yo puedo tomar este, este elemento de aquí, ¿sí? Y ya queda como un elemento. Es para responder la pregunta, Claudia, creo que tú la hacías, de cómo, este, yo puedo seleccionar ciertos elementos. No todo el esquema, pero ciertos elementos. Puedes irte aquí con el lazo y luego ya tomas estos dos objetos y tal vez, no sé, este, lo exportas a Excel, ¿no? Entonces, eso puedes hacerle o puedes crear un frame, que ahorita vamos a ver qué sirven los frames, para que quede como esa parte seleccionada. ¿Dudas hasta aquí? ¿De la herramienta? No, muchas gracias. No, vamos, bien, gracias. Perfecto, perfecto, muy bien. Permítame. Bien, entonces, continuamos, continuamos con las herramientas. Vamos a ver los comentarios. Yo les decía, los comentarios es diferente a un sticky note y diferente a un cuadro de texto. ¿Por qué? Porque los comentarios, tú puedes, le haces clic y generas tu, yo voy a generar un comentario de la bandera, ¿no? Y entonces, yo le digo, este, este, aquí por ejemplo, le pongo patriota, ¿no? Ahí está. Y a quién le quiero comentar, hacer ese comentario, entonces abro arroba, le pongo arroba y me vienen los colaboradores. Fue Claudia que le dedico este comentario. Sí, le digo, ¿qué patriota? Y le pongo, bueno, si quieren le pongo un, un, este, un, ¿cómo se dice? Un emoticón. Un emoticón, ¿no? Entonces le pongo un emoticón y le pongo zen, ¿sí? Ahí está. Ese, ese, este comentario me sirve para que Claudia vea, mira Claudia, dime si en quién el feed ya se te puso tu campanita. Tienes un número uno a solito, ¿no? Todavía no. Bueno, ahorita que nos diga Claudia si tiene ahí, ¿por qué? Porque cuando. No me apareció la campanita, pero le di en la campanita y ya me apareció aquí el. Ah, ya. Tarda, tarda, tarda a veces en colocarse, pero mira, yo lo voy a poner aquí. Ahí, este, no vas a ser notificado, ¿no? Pero yo le pongo la campanita otra vez para que te coloque aquí y todos los comentarios que te vayan dedicado a ti, por eso le pones arroba, pues es para, para esa parte. Y entonces, este, yo te lo estoy poniendo en algo muy sencillo, pero pensemos que sea un esquema en lo cual ya requiera, pues, bastante elaboración, bastante pensarlo. Ustedes le pueden poner cosas a sus alumnos de lo que vayan viendo y le ponen, oye, fíjate que aquí vi esto. Recuerda que, este, necesitamos profundizar más en las opiniones. Arroba fulano, ¿sí? O fulana. Y entonces ya con eso, esa persona ya va a saber que tiene que mejorar su producto, su propuesta, su idea, etcétera, ¿sale? Y para eso le ponen resolve. ¿Por qué? Porque queda un pendiente. Eso queda como pendiente. Sí, vamos bien hasta aquí. Y entonces esa persona ya te va a poner reply to reopen the discussion, donde, este, por ejemplo, Claudia, si tú quieres ponerme algo ahí en el comentario. Que dices, no es que yo quiera, este, poner la bandera de México, sino fue lo primero que se me ocurrió. No es que sea patriota, es que fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Me pone ahí, o pensar en, pensemos que eso me pone Claudia, ¿sí me explicó? Entonces, para eso me sirve la diferencia entre un cuadro de texto, un sticky note y un comentario. En el comentario tú le dedicas en particular a alguien esa información y esa persona me va a comentar. Sí, mira, ahorita ya me contestó Claudia, ¿ok? Y yo aquí en mi feed, yo ya tengo, bueno, ahorita ya no, ya no tengo nada porque ya lo revisé, ¿sale? Pero si alguien me arroba, alguien le pido, por favor, que me ponga un comentario en algún lado y me arrobe. Ajá, me ponga arroba y me ponga mi nombre. ¿Para qué? Para que en un momento más, en lo que sigo yo explicando, me aparezca ya en mi feed, me aparezca un 1 aquí chiquito. Así como dice 138, en la parte superior, me va a aparecer aquí en mi feed, en un ratito más. ¿Dudas hasta aquí de cómo funcionan los comentarios y para qué sirven y de qué manera trabajan mejor? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahora sí, vamos a los frames famosos. Los frames me ayudan a yo seleccionar un elemento o varios elementos o un esquema o una parte del esquema y esto ya lo puede exportar a un archivo de PDF, ¿sale? Eso sí, ya los frames me sirven para que yo, yo con los frames voy separando mis esquemas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces yo esos esquemas los mantengo independientes para yo después hacer, por ejemplo, un documento de, imaginemos que yo tengo un esquema y el esquema está demasiado grande y entonces no lo puedo visualizar correctamente en un archivo. Pero yo necesito entregar una evidencia a mi coordinador de cómo trabaja mis alumnos y qué propuesta tiene y en qué consiste el proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces con los frames tú puedes seleccionar tus elementos para que quepan todos en un archivo de PDF y ese archivo de PDF se lo mandas a tu coordinador para que veas, que vea tu coordinador cómo están trabajando. Paréntesis, ya ahorita ya me puso un comentario, Claudia, vean cómo aquí en mi feed yo ya tengo esta parte, ¿no? Entonces ya le hago clic aquí, vean aquí ya me aparece, este, ya Claudia, ¿sí? Entonces ya le voy a poner aquí, entonces yo por ejemplo ya veo que me puso esto Claudia, entonces este, ya, ya le puedo responder, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y este... Frames, vamos a ver frames. Entonces para que vean cómo funciona. Les decía que desde Pen puedes seleccionar tu, tu lazo y puedes seleccionar un pedacito y dices, yo quiero esto para hacerle un frame. Ya, ahí sí se quedó. Yo le pongo aquí tres puntitos y puedo ponerle Create Frame. Cada uno de los frames tiene nombre. Ahí dice Frame 1. Si tú te ubicas aquí, le haces doble clic y pones primera parte, esquema. Puedes nombrarlo. Otra manera de hacer frames es directamente desde aquí, de Frame. Nada más que tú puedes seleccionar el tamaño que tú quieras. ¿Por qué? Porque puede ser Custom, que sería el tamaño que tú quieras. ¿Sí? Entonces este, tú puedes incluso ponerle un tamaño en particular. La diferencia entre usar el lazo y usar ya el frame tal cual. ¿Sí? Entonces yo voy a mover esto para que quede de esta manera. Este, puedo poner segunda parte, parte esquema. Ok, perfecto. Y así los vemos, ¿no? O sea, no nos estorban. Simplemente ya quedan como seleccionados. Vamos a pensar, voy a seleccionar otro. ¿Por qué? Pues porque si no, no tiene caso. Es decir, con un esquema, perdón, uno, ahí están los frames. Vamos a seleccionar estos dos. Está aquí, este y este que está, perdón, este que está aquí. ¿Sí? Ok, vamos a poner primera parte, parte lluvia de ideas. De ideas. Ok, perfecto. Ya tenemos tres frames. ¿Y qué vamos a hacer con estos frames? Yo me voy en la parte superior izquierda. Aquí donde dice export this board. Y me voy a ir a mi archivo PDF. Es decir, save as PDF. Le voy a hacer clic, save as PDF. Y, pues obviamente nada más te permiten un tamaño chiquito. ¿Por qué? Pues porque es la presión gratuita. No se preocupen, ¿eh? Sale súper bien. No, no necesitamos más. Le voy a poner exportar. ¿Alguien dijo algo? Ok. Este, le voy a poner exportar. Y vamos a poner aquí mapa mental de educación. Perfecto. Mapa mental de educación. Y vean cómo se ve. Entonces ya lo vamos a abrir aquí. A ver cómo se ve. Está cargando. Miren, aquí está. ¿Sí? Así quedaría su archivo de PDF. Quedó, pues de una manera horizontal, ¿no? Ahí está su archivo, su primera parte del esquema. Está, está otra parte. Yo sé que no tiene nada, ¿eh? No se preocupen. Pero para que ustedes puedan ver cómo queda el archivo de PDF. ¿Cómo vieron? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Para eso te sirven entonces los frames. ¿Sale? Luego dicen, oye, pero este, yo quisiera subir mis fotos. Quisiera subir algunas fotos, porque obviamente hay cosas que no tiene internet. ¿Cómo qué? Simplemente como el logo de la Ibero. ¿No? O tal vez ustedes tienen una empresa y quieren subir el logo de su empresa. No sé tú. Para eso está este último que dice Upload. Entonces tú en Upload puedes subir desde tu dispositivo, desde una dirección de internet, desde archivos, desde Web Clipper, etc. ¿No? También desde Google Drive, Dropbox, Box OneDrive, Adobe. Ajá. Entonces, bueno, son, estas son nubes. Son nubes que ya existen. Vamos a pensar que yo quiero desde mi dispositivo. Y no solo imágenes. Pueden subir ustedes, por ejemplo, archivos de PDF. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner este de ocho trucos de Google Infografía, que es una imagen. ¿No? Entonces yo puedo subir mi imagen. Está ahorita cargando. Está muy chiquita realmente la imagen. Entonces yo puedo poner mi imagen. ¿Sale? En el lugar que yo crea que es necesario. ¿Sale? E incluso yo esta imagen, yo tal vez puedo conectarla con alguna idea de aquí. Ya quedó. ¿Sí? Ok. Y entonces le pongo en el texto, le pongo, revisen estos tips. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cómo? Yo lo voy a cuadrar. Ah, así a esta parte. Y para que se note, le pongo un naranjita. Ahí está. ¿Sale? Ya queda mi imagen de este lado. Puedo subir un archivo de PDF, como les decía. Puedo archivo de PDF. Vamos a poner el mismo mapa mental. Yo sé que es otro. Es otro pedazo de mapa mental. Está cargando. Y ya quedó. ¿Sí? Y yo lo puedo poner en otro lugar. Ajá. Es de otra. De hecho, este es un mapa mental de otra clase de Miro. Entonces ya lo puedo conectar con otra idea de por aquí. ¿Sí? Igual lo mismo. Puedo ponerle aquí, este, comparen, comparen. Sí. Sí. Perfecto. Vamos a ponerle. A ver si me permite. Ah, bien. Es que los otros no me, no me estaba permitiendo cambiar el tamaño. A veces se traba. Si ven que su aplicación, o sea, Miro, se traba. Ponga, vean, vaya en la parte superior izquierda de su navegador, o sea, del navegador. Y seleccionen esto y pongan Enter. O está, dependiendo del navegador, también está cargar página de nuevo. ¿Por qué? Pues porque a veces, como cualquier aplicación, se traba. ¿No? Entonces, por si ustedes, este, como que de pronto no pueden hacer algo en particular, es que se trabó su aplicación. ¿Dudas hasta aquí de los, de cómo subir algún archivo en particular? No. Oh, no. Está muy bien. A mí me gusta mucho esta herramienta. Este, salió, pues, es que saben que las herramientas salen y empiezan a tener como éxito de pronto. Este, ha estado de moda mucho esta parte de Design Thinking. No sé si lo han escuchado, ya que está muy de moda este Design Thinking. Es una, es una metodología, es lo que podría describir de manera breve. Tiene todos sus estudios, tiene todo, toda una investigación, etcétera, etcétera. ¿No? Pero a grandes rasgos es una estrategia o metodología para que puedas hacer un producto muy cercano a tu cliente. No es generalmente eso. De, de tal manera que generalmente cuando uno hacía un producto, le hacía un cuestionario, ¿no? ¿Cómo te gustaría que hicieras? ¿Cómo te gustaría que hicieras? Entonces, el Design Thinking se trata no de que le preguntes a la otra persona, sino que tú tengas la, la, la vivencia del producto. Ajá. Entonces, este, es todo un, es un proceso que lleva como cinco o seis pasos. No lo recuerdo ahorita, no los tengo aquí a la mano. Pero uno de los procesos es que seas empático, ¿no? Entonces, ser empático es que tú no hagas tu producto. No sé, quiero un helado de, de rompope. Ok, entonces, pues haz el helado de rompope y cómetelo. No, entonces tú ya, entonces, este, empiezas a comerte, ¿no? Pues, entonces empiezas el proceso de, de Design Thinking y, y termina, ¿no? El, en una parte de evaluación. Y si no te gustó, entonces vuelves a iniciar el procedimiento. Pero para todo esto, este, no lo haces solo. Generalmente lo haces con otras personas. Y empieza con la ayuda de ideas, con propuestas, etcétera, etcétera. Y por eso se utiliza Miro para esta parte de Design Thinking. Y por eso, en esta parte de Templates, también tienes muchísimos, muchísimos, este, esquemas. Con los cuales tú puedes ocupar para el Design Thinking, ¿no? Ah, mira, este hablaba del japonés. El diagrama de, de espinas, ¿no? Pero, no sé si, si, Shikawa. Algo así se llama. Es, es de administración y de negocios también, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, hay muchos, muchos, muchos. Eh, entonces, este, eso, para, para eso te sirve, eh, Miro, en esta parte de Design Thinking. Lo ocupan mucho en esta parte. Bien, ahora vamos a ver la, ¿alguien tiene alguna duda? Para, para poder iniciar con las, estas herramientas que están aquí. No, no. No, ¿vamos bien? Sí. Ok. Ok, ok, perfecto. Bien, eh, vamos a ver, vamos a empezar con algunas herramientas. Esta de apps, bueno, está aquí esta parte, ¿no? Este, Miro tiene otras herramientas, ¿no? Aparte de las que vienen aquí. ¿Por qué? Porque hay personas que, pues, se dedican a eso, a hacer, a programar apps de diferentes herramientas. Pues, son, son como apps para una herramienta en particular. Entonces, eh, las básicas están aquí. Pero puede haber otras más en este lado. Si le pongo Get More Apps. Entonces, hay muchas que te pueden ayudar. Si es que buscas algo muy, muy particular, ¿no? De Adobe, este, Miro, Google Calendar, eh, o sea, el Timer también, porque qué tal que tú quieres que tu equipo lo haga en cierta, en cierto tiempo. Bueno, existen diferentes herramientas. Bien, pero yo voy a ver las herramientas que están aquí para que podamos terminar nuestro taller y ya nada más ustedes exploren lo que ustedes deseen. Bueno, eh, miren, este de Paste iFrame Code sirve para subir videos, porque también, pues, es muy importante, ¿no? Esta parte de, pues, de que pongan información y videos, ¿no? Entonces, vamos a poner, yo voy a poner aquí un video en este lado. Eh, ¿cómo se hace? Entonces, le haces tres, tres, tres puntitos, le pones Paste iFrame Code. Y entonces, te dice que tú puedes subir de Google cualquier cosa, este, de la G Suite, puedes subir de, de YouTube, de Vimeo, InVision, todas estas páginas, eh, que puedes, eh, subir a través del código, eh, eh, de HTML, ¿sale? Bueno, bien, vamos entonces. Eh, para eso me voy a meter a una página de YouTube. Me voy a meter a una página de YouTube y aquí ya puedo poner yo, este, por ejemplo, educación, ¿no? Educación, educación en México, ¿no? Este, que hay cosas, está un poquito tristes aquí, por ejemplo, este, la educación en el México olvidado, ¿no? Eh, esta, esta es una, es una sacudida, si ustedes pueden verlo, se los recomiendo mucho. Digo nada más porque es, dura un minuto con, ah, no, dura más tiempo, pero. Dura cuatro minutos, pero la verdad está muy interesante y es una sacudida al México de nosotros. Bueno, no es el chiste de que veamos el video, sino de ver cómo, cómo, este, ya se enojaron los perritos, ya no quieren que hable de eso. Este, aquí vamos a ver, eh, en, en YouTube, por ejemplo, en la parte le ponen compartir, compartir, y. Tú dices incorporar, ajá, aquí viene la primera opción, es incorporar. Entonces, otra vez, tú tienes tu video, ¿no? Eh, le pones compartir, y la primera opción te dice incorporar. Si tú no encuentras en la primera opción incorporar, búscatelo por aquí, viene en, en toda esta parte. Pero generalmente es incorporar, le haces clic, y aquí viene tu código HTML. Si te fijas, es con el signo menor que, mayor que, entonces ya nada más en la parte de abajo le ponemos copiar. Ajá, ya, lo copié. Me voy a mi esquema de miro, le pongo clic derecho pegar, le pongo en ver, que sería como incrustar, y listo, ya está mi video. ¿Sale? Y en el momento que ustedes deseen, le pueden hacer clic. Ajá, ustedes, háganle clic nada más para que ustedes vean que sí se ve el video. Bueno, a ver, ya, se, se me fue alguien, ¿verdad? De aquí, este, tenía, alguien. Sí, sí, lo pueden ver, ¿verdad? Este, Oscar y Claudia, lo pueden ver sin problema. Sí, sí, sin problema. Perfecto. Bien. Ahí, ahí, este, le recomiendo que lo vean, está, está muy bueno. Bueno, esa es la manera en como nosotros podemos insertar un video dentro de nuestro esquema. ¿Vale? Dime, ya está un punto. Sí, dime. Ahorita que lo, que le puse play, por ejemplo, yo lo veía a mi ritmo y Claudia lo ve al suyo, y así cada quien lo ve en particular. Sí, exactamente, cada quien lo ve en particular. Ok. Gracias. Sí, no, de nada. Sí, ahí, por ejemplo, puedes darles el tiempo, ¿no? Tú puedes decir, a ver, este, ¿eres maestro, Omar? Oscar, sí. Oscar, perdón, disculpa. Oscar, me hago bolas, disculpame, entre Omar y Oscar, me hago bolas, disculpame. No es personal. Oscar, tú eres maestro. Bueno, entonces, con tus alumnos lo que puedes hacer es decirles, tienen, dura el video, supongamos que dura cinco minutos. Entonces, jóvenes, vamos a tomarnos siete minutos para ver el video y luego ya vamos a poner, este, la lluvia de ideas, ¿no? O vamos a ver qué opina cada uno para que vayan integrando y se vaya enriqueciendo el esquema. Entonces, tú dales dos minutos de más, ya, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, no, de nada. Bueno, entonces, este, creo que tenía, Carmen, este, tú estabas aquí en el, en el esquema, ¿no? Pero. Sí, algo le moví y se me fue mi circulito identificador, que era una cosa que te iba a preguntar, ¿cómo vuelve mi circulito identificador? No me he ido en ningún momento de la reunión, pero algo le moví y luego tú dijiste que picándole en el rayito se volvían las acciones, pero le piqué en el rayito, pero no volví, no volvió mi circulito. Ah, ¿dónde le habrás picado? A ver, porque sí, ya no, ya no te veo aquí. Sí, no, ya no está mi circulito, pero aquí sigo. Te he seguido en toda la reunión, pero el circulito ya no está. Sí, no, me refiero de que en Zoom sí estás, pero. Sí, claro. ¿Quieres salirte? O sea, si quieres, cierra a Miro y si quieres, hazle, hazle clic otra vez al link. Este. No, está bien, mejor no pierdo detalle de lo que nos falta. Ah, vale, ok, perfecto. Como tú quieras, ¿eh? Como tú desees. Pero bueno, es que sí necesito personas que estén aquí para que me vayan, o sea, no, como tú quieras, ¿eh? Pero me asunto a personas. ¿Para qué? También para que vayan, le vayan picando y vayan haciendo clic todo. Ok, entonces dime cómo vuelvo mi circulito. Mira, vamos a hacer algo. Cierra, cierra a Miro ahorita. Ajá. Y hazle clic al link. Sí, sí sabes dónde está el link, está en el chat, pero no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Ah, entonces si quieres, hazle clic al chat, al link del chat y vuelve a abrirlo. Entonces posiblemente ya te vuelves a integrar. Ok, como si me salieras de la reunión y vuelvo a entrar. Sí, sí, sí. Obviamente no te salgas de Zoom, sino nada más, nada más de Miro. Ok, perfecto. Regreso entonces. Bien, entonces, este, vamos a ver, entonces no quedó duda sobre el iFrame Code. El iFrame Code, pues, solamente te permite insertar código de la G Suite, que sería, pues, solamente, puedes poner, por ejemplo, un formulario, ¿no? Entonces, este, un formulario, no sé si saben cuáles son los formularios. Formularios son cuestionarios, ¿no? O encuestas, para hacer encuestas. Sí, entonces es lo que puedes hacer. Entonces, miren, por ejemplo, yo me voy a meter a, a mi Drive, que sería de Google, y yo le puedo poner, por ejemplo, este, debo tener por aquí un formulario. Ah, ¿qué te parece? Aquí está este, ¿no? Pues, este, ese es un formulario. Yo me voy, por ejemplo, a, no, este no es, a enviar, ahí está el código. Sí, ahí está. Copiar. Me voy a, este, mi mapa mental, le pongo, paste iFrame Code, como me lo acepta de Google, le pongo esto, y ya le pongo en ver. Ahí está. Apareció el video, ahí está, ¿sí? Y ya la persona puede contestar el formulario desde aquí, ¿sí? Ya puede contestar el formulario. Los formularios te ayudan muchísimo para hacer encuestas o incluso para hacer cuestionarios. O sea, tú, tú puedes hacer un examen incluso dentro de, de, ¿cómo se dice? De formulario de Google. Entonces, puedes también ocupar eso, esta, esta herramienta, ¿sí? Entonces, el, el, el hecho de que tú tengas esta herramienta de paste iFrame Code, te ayuda muchísimo. Eh, web, web page capture es para que tú, pues, le pongas de cierta manera el, la página de internet completa. O sea, te pone la página de internet completa de cierta, eh, cierta elemento. Por ejemplo, yo me voy a meter a, eh, por ejemplo, sí, dime. Igual que el video aquí, ese cuestionario, también cada quien lo contesta y cada quien manda sus respuestas. Exactamente. 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 Y entonces, tú puedes manejar tu, este, tú puedes manejar tu fórmula. Digo, eso no tiene que ver con Miro, pero, eh, no sé si has ocupado formulario tú. Sí. Ah, ok. Entonces, este, tú, esa es, esta versión es, eh, solamente para encuesta. Pero, tú puedes, por ejemplo, ocuparlo de manera de cuestionario. Un cuestionario, o sea, el cuestionario lo convierte en cuestionario. Y, lo puedes ocupar en cuestionario. Y entonces, este, puedes ponerlo aquí, convertir en cuestionario. Y ya, sí. Hay preguntas, respuestas correctas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Sabe? Ok. Ok, perfecto. Entonces, este, para eso sirve. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, de que puedes también, este, poner, este, web page capture, ¿no? El web, si tú te metes a una página de internet, ahí está el país. Yo, en el país, yo voy a buscar, por ejemplo, eh, déjenme ver dónde está, dónde está el buscador. Ah, se me perdió ahorita el buscador. Bueno, vamos a buscar aquí, educación, 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 educación en México. Educación en México. Educación en México, por ejemplo. Educación en el país, ¿sí? Aprende en casa, la falta de acceso a las, ahí está. Este es un artículo, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes quieren poner este artículo, eh, en su mapa mental, para que, eso funcione como un link. Pero lo que hace el web page capture es que te captura, obviamente, toda la página. Y aparece el rectángulo de toda la página. Vamos a ver nada más para que ustedes vean cómo se ve, ¿sí? Está control C. Copias el link. Me voy a llamar para mental. Le pongo web page capture. Le pongo pegar, ¿sí? Y eso es lo que hace, ¿sí? Te hace como un, te pone toda la página, pues, ¿no? Ese es lo que hace. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Gracias. En realidad es nada más una manera, ¿no? O sea, tú puedes ver toda la página para verla, o sea, ya para verla tal cual. Te vas a el primer iconito que dice source y te abre la ventana, pues, de, de precisamente la página, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eh, esa es una, esa es una opción, ¿no? Claro, aquí el problema es que ve hasta dónde se baja, ¿no? Entonces, pues, sí, a veces no conviene, conviene mejor poner un cuadro de texto, ¿no? Es mucho más fácil, más práctico. Donde tú la pones, por ejemplo, este, falta de acceso a tecnologías. Tecnologías. Pones el país. País. ¿No? Pues, ya, ya con eso, ya nada más le das doble clic. Le pones aquí insert link. Y, pues, nada más mejor, ahí. Nada más le pones este link, ¿no? Le pones aquí, le pones apply y ya, ¿no? O sea, ya para no tener este chorote, ya nada más le haces clic aquí y ya le haces clic y te manda a la misma página. Bueno, o sea, son diferentes maneras de cómo se puede visualizar algo, ¿no? Pero, este, ¿qué otra cosa bien interesante aquí? Google Image, perdón, Google Image Search. Ese te ayuda, obviamente, a buscar imágenes con su nombre, lo dice Google. Y la pegas y, además, te aparecen las imágenes que ya son gratuitas. Porque acuérdense que ya en ese momento ya son, tienen sus derechos, ¿no? Vamos a poner educación. Y, este, ya puedes, este, elegir de que tú quieras. Ahora, aquí, pues, te vienen colores. Por ejemplo, imaginemos que busco educación, todos de color naranja. Todos los elementos de educación color naranja, ¿te fijas? Eso viene en la versión de Google, ¿no? En Google también puedes buscar eso. O morado. Nada más, pues, para que combine, ¿no? Entonces, este, ya. Entonces, ya pones esto. Seleccionar. Y ya pones tú, este, tu imagen. Sí, eso está más. Es la, es lo único que hay de Google Image Search, ¿sale? Acuérdense que yo les decía que todos los elementos que están aquí, todos, 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 tienen sus puntitos, ¿para qué? Pues, para que los unas a un esquema, al esquema que tú quieras. Bien. Ese es el Google Image Search. Déjenme ver cuál otro. Bueno, vamos a ver este de Charts. Porque, obviamente, los, también, ustedes pueden estar interesados en poner una gráfica que ustedes tengan. Pues, me voy a poner aquí en este espacio blanco. Como pueden ver ustedes, miren, aquí me voy a ir acá abajo. Al, al. Yo estoy viendo, por ejemplo, el Pin Map. Me sirve, vean todo, cómo tengo mis elementos. Yo me puedo mover a través del Pin Map, a través de esto. ¿Sí? ¿Sale? Es el Pin Map. Bueno. Ok. Va, perfecto. Este, para eso sirve el Pin Map. Bueno, yo me voy a ir a esta parte del pizarrón, que está, pues, vacío. Y le voy a meter yo un cuadro. Un cuadro que está aquí. Puedo elegir de pastel, de barras, de barras horizontales, o de este tipo. Entonces, este, yo le voy a poner, por ejemplo, de este tipo, de pastel. Y, ¿cómo funciona? Le voy a hacer clic. Y, ahí dice Untitled Chart. Por ejemplo, vemos, vamos a... Está, estaba pensando, ¿eh? Está, está, está trabado. Le voy a poner Icar. Y ya le voy a poner, en vez de Untitled Chart, le voy a poner Educación en México. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, aquí, Educación Pública y Educación Privada. Educación Privada, ¿no? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, que diga 75 y, pues, ya, obviamente, esto sería 25, ¿no? Entonces, eso es tan fácil como eso, ¿no? O sea, realmente, el hecho de que tú pongas un mapa, perdón, un mapa, un... ¿Cómo se dice? Un esquema, es muy sencillo. Por ejemplo, va a otra. Charts. Voy a poner de barras, ¿no? Ahí está. Este, entonces, por ejemplo, podemos poner, aquí yo le hago clic. Nuevamente los tres puntitos, le pongo Editar. Ya me viene un poquito diferente. Por ejemplo, puedo poner, este, analfabetismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner yo aquí, este, millones de mexicanos. Millones de mexicanos. Ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí, este, 1980. Aquí puedo poner 1990. Puedo poner 2000. 2010. 2010 y 2020, ¿no? 2020. Aquí puedo poner millones de mexicanos. Supongamos que fueran de analfabetismo. Fueran 35, ¿no? Y, pues, obviamente, conforme avanzamos, pues, va disminuyendo. 28, 25, ¿no? Así vamos viendo el número de. Ahí vamos modificándole a esta, a este esquema, pues, obviamente, sus, sus características. Sí, vamos bien hasta aquí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, para insertar una tabla, realmente es algo muy sencillo. MindMap, ya, ya lo vimos, ¿no? O sea, el MindMap es para que tú hagas un, un, este, un mapa mental, que es exactamente lo mismo que tenemos en la parte superior. Realmente no, no es muy diferente. Déjenme darles porque ya es un cuarto para las seis. Se termina el tiempo. Card D. Card D es como un, Card D es como una manera, un común cuadro de texto donde tú puedes poner información. Es, es como, Card D es como las tarjetas bibliográficas físicas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes, no, no se acuerdan de las tarjetas bibliográficas? Que tenías, por ejemplo, un titulito y un pequeño texto. ¿Se acuerdan? Sí, 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 a mí también, ¿no? Que te llegaron, te decían, pero hoy, sí, exactamente, la biblioteca, pero son como para hacer ideas. El Card D también te sirve en ese sentido. Entonces, mira, le voy a hacer clic a este, este, yo voy a, a poner aquí en el sí, ok, en esta parte. Y tú, por ejemplo, puedes decir, este, aquí le pongo aprende en casa, en casa, ok, perfecto, en casa. Ahora, esto es el título de, de un texto. Ajá, ese es el título de un texto, aprende en casa. Pero si yo le hago, por ejemplo, expand, entonces ya dentro de la descripción, yo voy a poner ya más información. Sí, entonces yo puedo poner este texto. Pues, espérame que se me atrabó un poquito la compu. Ahí está. Ahí está, vale, perfecto. Entonces, yo aquí aprende en casa. Este es el título nada más. Pero yo aquí ya le puedo poner la, la, este, la información. Puedo poner tags. Ajá, eso es importante. Que diga, ya habíamos puesto escuela pública y escuela privada. ¿Se acuerdan? Es educación privada. Ya habíamos puesto un, un, un tag. Así, entonces. Esto de, ¿de qué? Aprende en casa es para tanto escuela pública como privada. Eso no es problema. ¿Y a quién se lo voy a asignar? Se lo puedo asignar, por ejemplo, a Oscar. Y también se lo asigno a Claudia, ¿no? Y bueno, también a Carmen. Ah, ya Carmen, ya te conectaste muy bien. A Carmen, ¿sí? Entonces, los conecto a ustedes tres. Otra cosa que tiene estas tarjetas es que tiene un límite de tiempo. Ajá. Entonces, tú tienes una fecha límite para hacer esto. Le pones due date. Y tú le dices, ¿sabes qué? Hoy estamos a 27. Entonces, para el día del niño, ya quiero que este quede terminado. ¿Sale? Entonces, ya queda esta parte terminada. Ahorita, a uno, a cada uno de ustedes, en un ratito más, les debo aparecer aquí en, en feed, la información. O sea, les va a aparecer aquí en feed. Les va a aparecer, si no ahorita, a ver, chequenlo ahí, si les aparece en esta parte. Entonces, el Card D, sí tiene sus características. Es diferente al comentario, es diferente al sticky note, y es diferente a la caja de texto. Si se fijan, en este Card D, viene el, repito, el título, le haces más grande, expand, y entonces, este, tú puedes meter la información ya de lleno y no se ve, no estorba. ¿Te fijas? Ahí no, no viene toda una información grande, sino que aquí ya viene súper chiquito. Y repito, nuevamente tienes la opción para que tú, este, ¿a qué lo está manipulando? Para que tú tienes los cuatro puntitos para que puedas conectar, déjenme los dos, para que puedas conectar, este, a alguna parte del esquema. ¿Sí vamos bien? Entonces, este, son las opciones que más les puedo yo... Dime. Sí la puedo ver, pero no, no veo nada de lo que le pusiste como información. Ah, y... Nada más... Dime. ¿Qué tengo que hacer para ver qué contiene la tarjeta? Ah, hazle clic y en la primera opción dice expand. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hazle clic y te debe aparecer en la parte superior el menú y dice expand. ¿Sí, eh? Ya. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora, fíjate, lo chistoso es que yo no puedo manejarlo porque lo estás ocupando tú. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque seguramente lo puedes estar editando y entonces ya no tengo yo chance de hacer nada. Pero bueno, está bien para que tú lo veas. ¿Sí? Ahorita ya, ya me lo liberaste a mí. Pero bueno, esa es la diferencia entre un elemento como Cardi, entre Comments, entre Sticky Note y un cuadro de texto normal. Ahora sí, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, gracias. Te tengo que dejar porque tengo clase a las seis. Sí. Muchas gracias por todo. Solo, solo les pediría si por favor me llenan la encuesta. No sé si pudiera ponerles ahí el link de la encuesta para ver qué tal les pareció el curso, cómo podemos mejorar nosotros. Ay, muchas gracias. Ahorita mismo les doy la encuesta para que la llenen. No se tardan mucho en contestar, realmente es algo muy breve para que antes de que se vayan. Con todo gusto, Mario. Me encanta acomodar los cursos. Ya me ha tocado alguno otra vez. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Y luego también si quieres enviarnos de nuevo tu email. Sí, sí, claro. Ahorita les pongo... Porque yo me pongo a jugar así lentamente. Voy tomando notas de tus cursos y eso y luego me voy fijando en todo y luego ya me pongo a jugar con él. Sí, sí, claro. Sí, sí es importante esto. Es decir, que se pongan ustedes a... Algunas hasta tomo fotos. Voy recabando, recabando y luego me pongo a aplicarlas con Camila. Ok, perfecto. Ahí te vas. Sí, entonces ese es el link de el formulario. Mi nombre es Mario Morales. Mi correo es profemariomf arroba email punto com. ¿Vale? Ese sería mi correo. Entonces, pues ya... Ahorita copia todo. ¿Sí? Un segundo. Este es el link, ¿verdad? Sí. De todas maneras, si tienen alguna duda posteriormente que ya saben, ¿no? Uno dice, ah, sí, claro, está buenísima la herramienta. Ya me la sé de a la Z. Y cuando ya uno está ahí en... Pues no voy a decir que en su casa porque ahí estamos, pero sí cuando ustedes están ya trabajando solos dicen, ¿cómo era esto? ¿No? Entonces, este... Cualquier duda que tengan me escriben. No prometo responderles inmediatamente pues porque tengo otras actividades, pero sí, sí les contesto. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Perfecto. Pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su participación en su tiempo por estar aquí en el taller y espero, yo de verdad deseo que les pueda ayudar muchísimo a ustedes esta herramienta para que, este... Pues la puedan utilizar lo mejor que se pueda. Muy funcional, sí. Sí, muy funcional, la verdad es que sí. Sí. Sí, muy funcional. Voy a ver el videíto este, el clip que me... Sí, sí, véanlo. Sí es triste, pero es una realidad. Sí, qué triste. Como en Finlandia, la educación, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es entre las palabras y las acciones, ¿no? Realmente. Oh, man. Sí. Y bueno, es que no nos dejemos llevar solamente por las palabras. Que a veces yo siento eso, que no solo, o sea, no solo es en este momento que vivimos, sino pues generalmente hemos vivido momentos en cuales, pues, creemos en las palabras, ¿no? De las personas que ofrecen cosas. Y nos gusta a veces que nos mientan porque son cosas que... La negación. Me acuerdo que en una vez, no me acuerdo qué político dijo, inglés y computación para todos, ¿no? Yo dije, bueno, aquí estamos en el 2020, este video es de 2020 y yo no veo cómo y se iban a abarcar inglés. Eso fue Niño en el sexenio pasado. Ajá. No, no, desde antes este... Ah, ¿sí? La Bastida, La Bastida. Ah, desde La Bastida, claro. Sí, sí, por eso te digo, desde La Bastida dijo inglés. O sea, una de sus promociones fue inglés y computación para todos. Pues sí, nada más falta que les pongan luz, ¿no? Y pues igual Fox, Fox dijo, ¿no? Pues pizarrones para todos. Pizarrones para todos. Pizarrones de pavimento en los salones. No, o sea, dijo, mandó, pues mandó pizarrones para todos, pero pues yo llegué a trabajar en una escuela pública y las tablets que estaban funcionando que dio el gobierno estaban empolvadas adentro de sus compartimentos. Estaban nuevas, pero no las usaban porque no sabían cómo usarlas. Los maestros decían, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace esta cosa? Bueno, tienes que tener tu clase para que tú en base, con base en tu clase, tú puedas dirigirla. Ah, no, 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 mejor no, porque tengo que preparar muchas cosas. Híjole, qué bárbaros. Sí, entonces sí, sí, este, sí, esta educación en México pues lleva muchas cosas. Pero bueno, mire, nosotros mientras saquemos a nuestros chicos, esperamos que, pues sí, estamos dando nuestro gran uno de arroz. Bueno, a mí me gusta por eso la educación. Ay, sí. De cierta manera podemos colaborar. Esa satisfacción es muy padre. Sí, muy, muchas satisfacciones. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda? Pues no, Mario, esta grabación la podemos ver en algún lado. Sí, estaba leyendo tu mensaje. Mira, todavía no sé cuándo va a, este, a liberar esta grabación porque ya incluso grabaron otro, otro, otro de Miro, también lo, lo grabaron. Pero no sé exactamente ni cuándo ni, ni en cuál de las páginas. Ahorita que menciona María, María del Carmen, este, este, eso, estaba yo buscando grabaciones ahorita, antes de entrar, en Backspace y ahorita no hay, no veo, o vi mal. ¿Sabes qué? De las anteriores y todo, que tengo una duda. parece que migraron, por ejemplo, en la de Diamet, ya no están los webinars. Diamet. pero los, ajá, la de Diamet, este, los migraron a, creo que la página de la Ibero, tal cual de, de YouTube. Ah, en YouTube de la Ibero. En YouTube de la Ibero, exactamente, creo que ahí migraron más bien los webinars. Los voy a buscar. en la de Diamet, ajá. Gracias. Sí, en la de Diamet, ya no están ahí. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho haber estado aquí en clase. Gracias a ti. Hasta luego a todas. Gracias. Muchas saludos para ustedes. Adiós. Igual, bonita tarde a todos. Chao, gracias, Madre. Gracias.